Y ahora si, comenzamos justo donde nos habíamos quedado En el oasis, el oasis lejano Ah no, eso era de Diablo 2 verdad Uy wey ese cabrón, como me espantan esos cuates Vamos a ver si encontramos algún arma aquí Vamos a aprovechar la noche a la hora que estamos grabando esto porque Ahorita salieron con la mamada en el trabajo de que ya vamos a salir a las 7 de la noche Yo no se para que rayos quieren que nos quedemos Ay wey, después les cuento la historia Ahora mi rey, ahora guapo Se echa dos cartuchos cabrón Ya me estoy quedando sin munición de la buena eh De la distancia, a ver si no nos causa mayor problema A la larga, el camino es hacia allá Hasta donde recuerdo, porque les digo Me fui en banda Yo así de que en él, mi chavo negativo que me queda aquí Venía toda esa pinche gente allá Tras de mí No sé si en algún momento se cansan de perseguir a uno Ya saben como son estas cosas Bueno Pues ya agarré esa... Ah excelente Ah por dios, es en serio Y ahora con que me van a salir Ok, no veo nada Oh fuck Ah por dios, vieron eso Ay por dios, es en serio Ven acá torito Vente para acá mi rey Se dieron a la pinche cámara que ya sé de cuánto se mueren ¿Dónde vas? Vente para acá mi rey No vayas, no huyas Te tengo contabilizado ¿Cuánto te tengo que dar de tragar, cabrón? Uy wey Mejor hay que salir de la arena No sé cuándo se dan vuelta ¿Fue todo? Pequeños cobardes No aguantan nada Bueno Vámonos entonces Estos objetos no duraron nada Ay wey Ay por dios Eso se escuchó Que alguien apareció Ok chicos A ver, ¿de dónde viene? Fuck Ay por dios ¿Dónde pueda verlos? Uy, ese estuvo bastante cerca Yo creo que les debería dar más espacio Ey bebito Ya te había visto desde hace rato A ver Coño Espero y no se esté duplicando el sonido Porque la neta Ya estoy fastidado De estar utilizando los audífonos Ya me tienen cansado Vamos, vamos Creo que me tengo que alejar de esta área Oh, fuck Oh, por dios La ventaja de los audífonos Es que sé por dónde rayos vienen Mames, ese cabrón Ah, cabrón Me la tragué chingona Ese cabrón ya venía por mí Wey Puta, hasta se manchó de sangre Mi pinche pistola No hay pedo Lo pago No hay pedo Tengo otra armadura acá Fíjate Ya era de los últimos Cabrón Y se me ocurre cagarla ahí Bueno 25 ¿Qué más? Ya puedo entrar A las demás casas Ay, por dios ¿Es en serio? Vente para acá, mi rey Si tanto lo quieres Tómalo Lo mismo te digo Vénganse Vénganse todos Vente para acá, guapo Sonríele ¿Quién más? Tú Voy atrás de ti, cabrón Ven, acá hay otro Vamos a buscarlo Nada de que los vamos a esperar Vamos atrás de ellos Mira a tu amigo Que se acerque también Uy Mi rey Acá viene otro Ah, por favor Ya quiero terminar esto A ver Aquí viene un valiente Ah Te hice los huevitos De esquivar Mi ataque Ah, cabrón Ey, no me dejan terminar Mi truco Y eso es lo que pasa Cuando no me dejan Terminar mi pinche truco La música ya se detuvo Así que tenemos un Un lapso de paz Veinte de munición No me vengan con esas cosas Si me van a dar veinte de munición No me des nada ¿Qué hay en esta casita? Ok, no me quejo Bueno, supongo que ya nos podemos ir de esta área Vámonos ya Ya perdimos cinco minutos de video Vámonos en friega Ah, miren Esta no la había visto Qué interesante Tenemos, tenemos Bueno, pues vamos a agarrarla de una vez No, últimamente Y luego ni la uso Parece que el camino es hacia allá Ah, me escuché bien, Fresa Parece que el camino es hacia acá, chicos Vamos a Aventurarnos Por estas áreas Si se guardó Quiere decir que sí Es por fuck ¿Ya vino todo eso? No mames Yo me largo de aquí Yeah Wey, ¿vieron eso? No mames Estuvo cerca ¿Qué pedo? Ese wey se está Saltando sus barreras Están tomando demasiadas libertades Ah, cabrón No cargó suficientemente rápido Pensé que me iba a dar tiempo Ahora sí, cabrón Estamos tú y yo solos Ey, fallaste No mames No mames ¿De dónde salieron tantos? Wey Yo creo que sí debí haber utilizado La técnica que utilicé en la primera En el juego de prueba Vente para acá, guapo Vente para acá, mi rey Ya me hicieron alejarme demasiado Wey Juro que te hacen perder tiempo Y otra vez Vamos de regreso Todo este Pinche camino Ese pinche lagartijón enorme Me va a matar En verdad No sé si es por ahí Vamos a avanzar A ver si no me hacen regresar Otra vez Oh, que la puta Sigo diciendo La única razón por la que Volvería a utilizar los audífonos Es por esos cabrones gritones Voy a soltar aquí Pues bien Ah, que chafa Que esperan Que la Bueno, todo esto Sí, todo esto Lo recorrí en un minuto La última vez Así fue ¿Qué? ¿Qué rayos vienen allá? Ah, fuck ¿Ya vieron todo ese desmadre? Vamos a ver Cómo lo hacemos Ah, por Dios Ay, por Dios Samco ¿Cuál te agachas? Ay, ¿es en serio? No mamen Ah, por Dios Supongo que sí Hay que correr Pinches aviones Cagados Supongo que hay que bajar Pues bajemos ¿Dónde está mi pinche lanzacohetes? Señores ¿Me pueden dar A lanzacohetes Por favor? Ahí está Se la pelaron Papá Ahorita me la van a pelar No necesitas una vacación Cuando tienes un lanzacohetes Yo le tiro todo Este pendejazo Ahí está Papá Ya te dije También Eso es todo Mi rey Así es como se hacen Estas cosas Así es como Pelean los hombres Con lanzacohetes ¿Dónde está el otro idiota? Ah, por Dios A ver, chiquitines Empiezan a hacer fila Para la fiesta Ah, por Dios Ah, cabrón No macho Ahora resulta Que estos son más chingones Que Me dejas cargar Por favor Resulta Que estos cabrones Son más chingones Que los helicópteros Que andan allá Pendejeando ¿Qué más? ¿Qué más tenemos Por estas áreas? Ah, excelente Ok, tenemos otra salida Por este lado Quiero por lo menos Terminar Con este cabrón De allá arriba Ah, puta madre Ah, puta madre ¿Dónde está? Ah, coño Bueno, qué le pasa ¿Qué le pasa a esta gente? Pégame lo que quieras Cabrón Allá te van los pinches misiles No te muevas Pues Cobarde Te la pelaste Te la pelaste, puto Bueno, vamos a recuperar un poquito la munición Y ahorita sí Vamos a empezar Como debimos haber empezado Pero la munición infinita estaba acá Ahora sí, cohetes más 50 Bueno, señores Yo creo que vamos a tener que dejar este gameplay hasta aquí Nos vamos a tener que ver Hasta la próxima Ver todo este pedacito Nada más avance Bueno, pues sale Bye Nos vemos